¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy estamos en otro video para el canal Lucas de Vienes Raíces. Hoy vamos a ver unos departamentos aquí en Curiquilla que tienen muy buena ubicación, así que acompáñenme a conocer estos departamentos. A entrar a ese departamento, esa es la entrada principal, vemos que aquí tiene lo que es su cuarto de servicio. El cuarto de servicio pues tiene el espacio suficiente para una lavadora, tiene su boiler, tiene para pues lavar a mano, sirve también como tipo bodega. Estos departamentos, hay cuatro modelos, ¿no? Hay unos que son un poquito más amplios, otros tienen más recámaras. En este caso tenemos este que solo tiene dos recámaras, tiene lo que es sala y comedor y tiene lo que es cocina. Este departamento tiene un costo de aproximado de cuatro millones de pesos. La cocina tiene un espacio amplio para lo que es el refrigerador, su alacena está muy bien. Para una pareja joven, recién casada, estaría increíble. Ya que obviamente pues el estilo de vida de una persona que tiene un departamento es muy diferente a alguien que ya tiene pues familia numerosa, por así decirlo. Aquí tienen su lavabo, se ha cortado el agua. Tiene un buen espacio aquí para pues lo que es meter las cosas para la cocina, para lavar, jabón, la estufa. La estufa está muy bien equipada, muy bonita. Tiene espacio para microondas aquí abajo, horno también. Antes de pasar, pues vemos que aquí tenemos lo que es el baño de visitas. Que el baño de visitas pues tiene su baño completo, ¿no? Tiene el deshumidificador, si lo escuchan. Entonces, y este baño comparte lo que es las visitas con el cuarto secundario. Este cuarto pues como verán caben dos literas. También cabe una cama individual, una cama matrimonial. Tiene muy buen espacio. El closet suficiente para una persona. Para guardar blancos en la parte de arriba. Y pasamos a lo que es la recámara principal. La recámara principal, exactamente a la izquierda, tenemos lo que es el vestidor. Para poner zapatos, pantalones, sacos, camisas, ropa, cajones. Y tiene un baño completo aquí. Ah, el deshumidificador se prende por aparte, ¿no? El deshumidificador es para que no se te haga hongo en el techo, ¿no? Obviamente, si te sales de bañar con agua muy caliente, pues obviamente, pues se te va a juntar la humedad, ¿no? Ah, y luego que las mujeres no sé por qué se bañan con agua tan hirviendo para pelar pollos. Pero bueno, funciona. Aquí tenemos un espacio para poder, pues tener una cama quinsáis. La verdad, está muy amplia. Tenemos una excelente vista aquí. Ojo, también los departamentos, su precio varía mucho conforme a lo que son ubicaciones, altura, exactamente, pues, dónde están ubicados, si tienen exceso de dimensiones. Todo va variando poco a poco, ¿no? Este es el más básico, por así decirlo. Verán que no es un departamento tan grande como otros departamentos que hemos visto, a comparación con los de Royal View. Que los de Royal View son departamentos de ultra lujo. Muy grandes, muy bonitos. Estos más como la media, ¿no? Vemos aquí también que tenemos lo que es una terraza, una terracita. Aquí vemos que tenemos acceso directo a lo que es la carretera, que, pues, obviamente colina con lo que es Jurequilla, la estantea, el libramiento. Y aquí tenemos nuestras amenidades, que es alberca, tiene gimnasio, creo que tiene saunas, tiene parquesitos. Está muy bien y tiene lobby, ¿vale? Entonces, ¿qué les pareció este departamento? La verdad, a mí me gustó, así que cualquier información, si quieren agendar cita, mandar mensaje a algún costo de cotización, danle un mensaje al número que aparece en pantalla o al 4428-2356-02 para atenderle. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscríbanse y darle like a este video si les gustó, ¿vale? Yo fui Gerardo Rodríguez y nos vemos en otro video de Lucrate y Fines Raíces. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!